Doctor Yacu Pérez Huartambel, quien precisamente ha sido una de las voces que ha venido luchando y los personajes políticos que se ha hecho pie firme respecto de la defensa del agua. Toda vez de que esta semana estaríamos recibiendo ya la confirmación por medio de sentencia del tribunal que ha conocido las medidas cautelares y la apelación por parte del Estado respecto de estas medidas en Río Blanco. Al respecto estaremos conversando en los siguientes minutos. Muy buenos días, Doctor Pérez. Gracias por acompañarnos en la W. Qué gusto saludarles a ustedes y a la audiencia amplia que tiene W Radio. Un placer estar nuevamente acá para poder compartir estos minutos con ustedes. Doctor Pérez, antes de salir al aire a través de los diferentes diálogos que solemos tener fuera de micrófonos, precisamente le comenté de las preocupaciones que nos han sabido manifestar comuneros de los diferentes puntos donde se está llevando a cabo proyectos mineros. Cito sus palabras, las cuales fueron en su momento llamadas a preocupación. Usted dijo que si la corte falla a favor del Estado es una declaratoria de guerra. Esto es sobre la apelación del proyecto Río Blanco. Doctor Pérez, ¿en qué términos deberíamos entender esa reflexión que usted hace? En efecto, no voy a retractar de mis palabras, pero es solamente una ratificación de lo que ha venido el Estado realizando de manera progresiva y sistemáticamente. Recordemos que a la fecha, antes de haberse explorado un solo gramo de oro, ya hay tres asesinatos por parte del Estado junto a las empresas mineras, el caso de Bosco Bissún, el caso de José Tendenza y el caso de Freddy Taisha en la Amazonía ecuatoriana. Es decir, el Estado ecuatoriano si entra a realizar actividad extractiva de minería metálica a pequeña, mediana y peor si es a gran escala, indudablemente que está haciendo una guerra a las comunidades porque está fracturando, está dividiendo a las comunidades como a este momento. Ya lo están en Río Blanco, en Quimsacocha, en Santa Isabel, en Nabón. Recordemos que cerca del 30% del territorio de la provincia está este rato concesionada a las empresas mineras y aquí en la ciudad de Cuenca estamos hablando del 22% del territorio del Cantón Cuenca en manos de empresas mineras. Es decir, estamos sitiados, estamos invadidos. Y esta, si la Corte de Justicia revierte una sentencia que es en derecho y que mandó a suspender actividad minera en Río Blanco a la empresa Equagol Mining South America, significa que simplemente está confirmando, ratificando que va a continuar con la criminalización, que va a continuar entrándose de manera violenta, sin consulta previa, libre e informada, sin pedir el derecho al consentimiento que establece el artículo 57, numeral 7 de la Constitución y prácticamente va a seguir defendiendo a las empresas, a las grandes corporaciones nacionales y internacionales en desmedro de las comunidades que defienden el agua. Doctor Pérez, usted luego de esas medidas cautelares aceptadas por la justicia y dadas en derecho, como usted ha hecho mención, ¿ha podido nuevamente acudir a las diferentes comunidades para ver que estas medidas cautelares, valga repetirlas, se estén cumpliendo? Bueno, el juez de instancia, el rato que dictó la sentencia, encargó a la Defensoría del Pueblo para que ellos realicen la vigilancia del cumplimiento de estas medidas cautelares. Ha ido el exdefensor del Pueblo y ahora el actual defensor del Pueblo, el doctor César Sea, y han visto que si bien no están extrayendo hacia fuera de la concesión minera todo el material mineralizado, sin embargo al interior se encuentran realizando. Pero yo diría que es una suerte de suspensión parcial que están cumpliendo, eso es lo que nos han denunciado los comuneros del lugar, y también nos han comunicado que el juez mandó la desmilitarización de la zona. Si bien en el sector, en el lugar donde está la concesión minera no hay militares, pero nos han enviado una cantidad de fotografías en las que hay mucha presencia de militares en la zona, y creo que no tiene sentido, solamente es un amedrentamiento a la comunidad, solamente nosotros si aquí en la ciudad vemos a un militar nos eriza la piel, que digamos cuando ven la presencia de policías militares en la zona, que digamos de personas inocentes como aquellos tiernos niños se asustan, y eso me parece que es una flagrante violación a los derechos humanos, y por eso pedimos, exigimos que el Estado no debería recurrir a militares, además, ¿qué van a hacer los militares? Si ahí las comunidades no tienen armas, no tienen fusiles, no tienen metralletas, no tienen tanques, no tienen nada de eso, la comunidad lo que tienen es su pico, su pala, su arado, sus vaquitas, sus gallinitas, sus instrumentos de labranza. Doctor Pérez, usted es abogado, lo que ha manifestado no caería en la suerte de un incumplimiento a orden judicial, por lo cual estaríamos hablando también ya de un tema penal de por medio. En efecto, estamos hablando de una figura penal conocida como el desacato, que está tipificada en el Código Orgánico Integral Penal, en el COIP, y no solamente por este incumplimiento, sino también por otro incumplimiento. El día que se hizo la verificación por primera ocasión con el defensor del pueblo anterior, ahí el director de control urbano, el arquitecto Carlos Álvarez, aprovechó y puso los sellos de clausura porque el municipio no había otorgado ningún permiso a la construcción de una serie de edificaciones que estaban realizándose ahí en el campamento. Y sin embargo, después a una segunda visita que lo hicimos, ya no había tales sellos de clausura. Eso es desacato y eso entiendo que el municipio debería haberlo ya seguido o mandado copias de todos estos documentos, de estas fotografías a la Fiscalía para que realice las investigaciones y pueda la Fiscalía instruir a la empresa por este delito de desacato. Doctor Pérez, también cabe consultar si el Estado es la suerte de la conformación precisamente jurídica de la representación de todos y cada uno de quienes estamos adentro, es decir, de los ciudadanos. Y como ciudadanos, en una consulta popular nos hemos referido ganando con un porcentaje superior al 60% en el Azoay, 70% en el Azoay, de que no queremos minería. Aparte de eso, la misma Constitución habla de una consulta previa. Aparte de eso, precisamente están las declaratorias que en el Consejo Cantonal Máximo Órgano Jurídico dentro de un cantón están las declaratorias de la no minería en el 2011, en el 2015 me parece, estas dos declaratorias. Además, la declaratoria de la Cámara Provincial, ¿qué más hace falta para que de una vez por todas se resuelva parar este tipo de exploraciones, este tipo de dádivas que se está dando o luz verde a diferentes empresas mineras? Hace falta que el Gobierno Nacional abra sus oídos y sintonice las demandas, no solamente de la Azoay, sino del país, más del 70%, incluso superó a la pregunta del IASUNI, que pensábamos que podría ganar mayores adhesiones, más del 70% a nivel del país, es decir, 7 de cada 10 ecuatorianos dijo no a la minería. Y en la provincia de la Azoay es aún mayor el porcentaje, es del 73%, y en la ciudad de Cuenca sigue creciendo el descontento a la minería es del 75%, porque los pobladores, la población de Cuenca, de sus comunidades, creen en la vida, creen en el agua, creen en esta defensa que no es irracional, sino que es racional y que es sentimental y que es inobjetable, que es incontrastable, que es una situación de vida o muerte, defender el agua. Si todos sabemos que la mismísima empresa Etapa y uno de los técnicos más calificados, que yo me atrevo a decir, es un científico, el ingeniero Galo Ordóñez de Espinosa, profesor de generaciones, de generaciones de ingenieros, de universitarios, uno de los ideólogos de la empresa Etapa, uno de los ideólogos en la defensa de las fuentes de agua de las lagunas de oxigenación, él ha manifestado que el agua lo tenemos los cuencanos con seguridad y con tranquilidad hasta el año 2030. Estamos en el año 2018, prácticamente por terminar el 18, nos queda exactamente 11 años de agua para estar tranquilos los cuencanos. Después del 2030, ¿qué va a pasar? Si estas exiguas cantidades de agua que vienen desde la estribución occidental, es decir, del Cajas de Quimsacocha, están amenazadas por la empresa minera, lo poco que tenemos nos vamos a ver seriamente afectados. No quisiéramos tener la triste noticia de quedarnos con los grifos secos, como lo quedó Sao Paulo, 22 millones de personas en el 2015. No quisiéramos quedarnos con las llaves de agua, con solamente llaves y sin agua, como sucedió en el mismo 2015 en California, Estados Unidos. No quisiéramos quedarnos en realidad como lo que va a pasar en estos próximos meses en la ciudad del Cabo, en Sudáfrica, los grifos literalmente secos. Y aquí en la ciudad de Cuenca mismo, comunidades como Quingeo, Santana, tienen dos, tres horas al día el agua. Nosotros cuando nos falta o en media ducha nos quedamos sin agua, o no tenemos ese líquido vital, ¿con qué cocinamos los alimentos para nuestros hijos, nuestras hijas? ¿Con qué nos bañamos, con qué nos cepillamos, con qué lavamos la ropa, con qué regamos los huertos? Es decir, el tema del agua parece que muchos no valoramos y una de las mayores amenazas a las fuentes de agua es precisamente el extractivismo porque deseca muchas lagunas, como han hecho en el Perú, porque contaminan el agua, porque envenenan los ríos y cuando se envenenan los ríos mueren los peces como los peces que no existen en San Lorenzo, en el Cantón Eloy Alfaro, en la provincia de Esmeraldas, o lo que pasa también en Nambija, acá al sur del Ecuador. Y eso es lo que no queremos. Por eso es la conciencia de los cuencanos, de los azuayos, de oponer, de resistir a la megaminería y a todo tipo de minería, porque algunos nos acusan, bueno, ustedes no quieren megaminería, pero defienden a los pequeños, a la minería informal. Queremos dejar explícitamente indicado que no estamos para defender a nadie que venga a contaminar el agua. Si la contaminación del agua proviene por pequeña minería, por mediana minería, por megaminería, pues creo que nosotros de principio tenemos que oponernos radicalmente a cualquier forma de que venga a contaminar el agua. Muchísimas gracias, doctor Pérez, por permitirnos conversar esta mañana con usted sobre este tema que trasciende y que esta semana seguramente estará copando los diferentes titulares. Siempre a las órdenes y un saludo a través de usted a muchísimas personas que escuchan, sobre todo he escuchado en Girón, en Santa Isabel, en el Valle de Yunguilla, que otros medios no llegan. Y allá está también invadido por la actividad minería. Y por eso este día miércoles estaremos, les invitamos a los que puedan acompañarnos, estaremos mañana noche viajando. El miércoles tenemos una audiencia con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sobre la falta de consulta que niega la Corte Constitucional a hacer la consulta popular en Quimsacocha, la consulta popular en Girón, pero también toda esa invasión minera que se encuentra en el sur del país. Un abrazo gigante. Muchísimas gracias. Ahí queda puesta la invitación, amigos oyentes.